En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en el nombre de nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nuestra sesión anterior hemos hablado un poco sobre la filosofía, qué pretende, qué conflictos plantea, que básicamente es que algunos lo miran como una oposición a la fe. Luego, por qué se estudia en la iglesia, y algo sobre cuál era el panorama filosófico en tiempo de Santo Tomás. Ahora intentaremos algo parecido con respecto a la teología. Tomás es conocido sobre todo por eso, por ser un teólogo. Pero, ¿qué es un teólogo? ¿Qué hace un teólogo? ¿Qué hace la teología? Si nos vamos al origen de la palabra, teología significa el tratado sobre Dios, o el estudio sobre Dios. Se parece a palabras como biología, zoología, y otras tantas. Pero cuando nosotros hablamos de biología, es decir, el estudio de la vida, pues podemos acotar la vida, podemos poner la vida bajo el microscopio, podemos llevar la vida al laboratorio, podemos estudiar muchas realidades de la vida así. Es decir, podemos controlar el objeto de estudio. Cuando nos acercamos a la teología, la diferencia es total. Porque estamos, por decirlo de alguna manera, estudiando algo que en realidad es alguien, ahí empieza el problema. No estamos estudiando algo, sino alguien. Y además es alguien que nos supera, que nos trasciende, y nos trasciende infinitamente. Entonces, ¿qué clase de estudio es la teología? Si la teología quiere estudiar a alguien, y es un alguien que nos supera infinitamente, parece una empresa imposible, una empresa desesperada, que no tiene sentido. Y por eso, pues hay muchos que sienten que, pues que no se debe estudiar realmente teología. Que el estudio de la teología no es necesario, o incluso puede ser perjudicial. Hay algunas tendencias espirituales, o algunas espiritualidades en la iglesia, que son notoriamente anti-intelectuales. Es decir, que miran el estudio casi más como un estorbo, y oponen el estudio a la devoción, el estudio a la piedad. Hay otros que al contrario, oponen la piedad al estudio. Pero, precisamente aquí nos va a servir mucho, santo Tomás, porque, cuando hablábamos de filosofía, decíamos que hay algunos que oponen razón y fe. Y ahora nos encontramos, en el estudio de la teología, nos encontramos de otra oposición. Otra tensión, la tensión entre la piedad y el estudio, o la dimensión afectiva de la fe, y la dimensión intelectual de la fe. Lamentablemente, pues uno conoce bastantes ejemplos de autores y de personas, incluso, que uno las conoce de carne y hueso, que a medida que han ido estudiando y estudiando más, parece que van como perdiendo todo fervor. Hace años, en uno de estos encuentros de CIDAL, uno de esos encuentros de, ¿qué es CIDAL? Pues la Conferencia Interprovincial de Dominicos de América Latina. Entonces, en uno de los encuentros de CIDAL, llegaron a mi país y a mi convento, pues obviamente muchos frailes de diversas partes. Entonces, a varios nos llamó la atención uno, que nunca estaba en misa. Finalmente, pues alguien le preguntó, algún valiente le preguntó, y entonces él dijo que no era necesario ir a misa. Y cosas, estudios de esos, o situaciones de esas, uno ha conocido. Son personas que son muy intelectuales, pero cero fervor, cero piedad, cero devoción. Y por eso, pues, el estudio de la teología a veces es cuestionado, como que fuera una especie de extintor del fuego del espíritu. Tratemos de, tratemos de aclarar cuál es el propósito real de la teología, y si necesariamente la teología debe llevarnos a eso. Porque el gran Papa Ratzinger, el Papa Benedicto, decía que la mejor teología se hace de rodillas. Una expresión muy gráfica que está indicando la relación entre lo intelectual y lo afectivo en la teología. ¿Por qué la teología, hagámonos esa pregunta, ¿por qué la teología puede llevarnos a una especie de frialdad? Creo que los motivos son principalmente tres. La teología puede llevarnos a la frialdad porque puede crear una especie de arrogancia, un sentido, por supuesto, equivocado, falso, un sentido de control, de poder. Eso de que yo sé cosas que tú no sabes. Yo ya sé cómo se escribieron los evangelios. Entonces, la teología puede darnos una cierta arrogancia, mal estudiada, claro. Puede darnos una cierta arrogancia, un sentido de que uno está como por encima, por encima de otros y por encima de la, por encima de la simple piedad de la gente. Yo he escuchado en clases de teología frases como esta. Pues, en realidad, la Virgen no fue Virgen, pero eso no se le puede decir a la gente. Es decir, que el teólogo se sitúa como en una especie de segundo piso, tercer piso, último piso, y nosotros estamos en posesión de un conocimiento, un conocimiento que la gente sencilla no lo va a entender. Entonces, dejemos a la gente sencilla con sus ideas, con sus devociones, y nosotros, pues, ya sabemos lo que ha sucedido. En una entrevista decía un teólogo, un sacerdote, supuestamente teólogo, decía, si un día aparece el cadáver de Cristo, mi fe permanece intacta. O sea, él no necesita la resurrección corporal del Señor. Yo pensé para mis adentros, claro, la fe de él permanece intacta, porque un muerto permanece intacto. Si usted tiene una fe muerta, embalsamada, pues, esa fe permanece así. Entonces, la fe se puede perder por arrogancia. En ese mismo sentido, nos habla el apóstol San Pablo cuando dice, la ciencia, o sea, el conocimiento, infla. Infla. Y eso también explica por qué hay gente que le tiene desconfianza a los teólogos. Desconfianza, entonces. ¿Qué se aprende en teología? Que Moisés no escribió nada. Los evangelistas son nombres simbólicos. Y el mensaje del evangelio equivale a que uno tiene que ser buena persona. Entonces, el problema, el primer problema de la teología es ese, que lo puede volver a uno arrogante. Segundo problema, la teología mal entendida, mal estudiada, puede llevar a una especie de incertidumbre persistente, porque hay muchos maestros de teología y muchas teorías de teología. Hay muchos teólogos y hay muchos sabores de teología. Hay una teología feminista. Hay una teología de la liberación. Hay una teología política. Hay muchas teologías de. Y todas esas distintas versiones de teología puede llegar un momento en el que en el que la persona se siente como cuando uno entra a un salón y todo el mundo dice una cosa diferente. Entonces, uno queda como confundido, como aturdido. Entonces, la teología le puede hacer daño a la fe si produce aturdimiento. Ya uno estaba bien aturdido. Lo ponen a estudiar. Entonces, queda peor. La teología nos damos cuenta que nos puede apartar de la fe si nos lleva a la arrogancia o si nos lleva a la confusión entre muchas voces. La otra razón por la que la teología puede apartarnos de la fe es algo que también dijo Benedicto. Y es cambiar el texto sagrado por el estudio de sus orígenes. Es decir, tomemos por ejemplo la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La mejor noticia. Pues que Cristo ha resucitado. Esa es la gran noticia. Esa es la mejor noticia que nosotros tenemos. Pero esa grande y maravillosa noticia se puede perder. ¿En qué sentido se puede perder? Pues, si yo me pongo a estudiar cómo se construyeron los textos de la resurrección y de las apariciones del resucitado, entonces me pongo a mirar, mira, es que aquí parece que hay una versión lucana y otra versión marcana o marciana. Marciana no se dice. Marcana de Marcos. Y entonces yo digo, mira, se parecen estas versiones con estas, pero espérate, que es que hay un códice que tiene otro texto aquí y parece que este texto depende de este otro y esta redacción depende de esta otra y parece que esto tiene varios estratos redaccionales y entonces me dedico a estudiar cómo se escribió el texto y no lo que dice el texto. Y cuando yo me concentro en cómo se escribió el texto, yo me quedo sin la buena noticia y si me quedo sin la buena noticia me quedo sin fe. Esas son las tres razones principales por las que la teología mal estudiada puede llevarnos a perturbar la fe o a disminuirla o a enfriarla por arrogancia, por confusión y por reemplazo. ¿Y cómo es el reemplazo? Que yo ya no estudio el texto, sino yo ya estudio cómo se cocinó el texto, cómo se produjo. Entonces, envuelto en las teorías, muchas de ellas absolutamente hipotéticas, envuelto en las teorías sobre cómo se escribió el texto, ya yo no escucho el texto. Hay una comparación muy infantil. Imagínate que tú vas a una iglesia y te encuentras que está esculpida en piedra una de las frases más bellas de toda la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso está esculpido en piedra como una frase central dentro de ese templo. Es una frase tan, tan hermosa. Pero imagínate que tú llegas ahí a ese templo y te pones a mirar oye, ¿cómo fue que esculpieron esta piedra? Esta es una piedra más bien sedimentosa, es una piedra muy difícil de esculpir o será que le pusieron un refuerzo? ¿Cómo la pintaron? Esto tiene como un material artificial que le pusieron aquí. ¿Qué herramienta utilizaron para esto? ¿Qué tipo de cincel utilizaron? Y entonces mientras yo estoy mirando cuál es el cincel que utilizaron y mientras estoy mirando de qué está hecha la piedra no estoy recibiendo el mensaje. Entonces después de horas y horas y puedo pasar muchos días estudiando esa piedra y finalmente llego a la conclusión. Las herramientas que utilizaron fueron estas, los refuerzos que le pusieron a la piedra fueron estos, el autor que hizo eso es este gran artista que vive que se yo en Extremadura o en Galicia o lo que sea fue el que hizo eso ahora sí ya quedó tranquilo y no leí el mensaje no lo recibí vi cómo se hizo el mensaje o es lo mismo que ponerme a estudiar la tinta de la Biblia y no recibir la Biblia entonces en la teología hay riesgos en la teología hay riesgos es un estudio que hay que hacerlo con un cierto con un cierto ambiente con un cierto acompañamiento hay algunos refranes sarcásticos que hablan de eso solo me atrevo a recordar aquí uno ¿cuál es la ciudad del mundo que tiene más fe? Roma ¿por qué? porque todo el que va a estudiar allá allá deja su fe entonces entonces tiene muchísima fe y se ven casos y se ven casos yo tengo un compañero mío dominico que se retiró después se casó después obtuvo dispensa celebró sacramento del matrimonio no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra pero lo cierto es que este hombre fue a hacer sus altos estudios bíblicos de doctorado y no sé cuántas cosas y cuando regresó regresó otra persona uno puede quedar arrogante uno puede quedar confundido o uno puede dedicarse a estudiar la tinta y no estudiar el texto creo que se entiende esa metáfora entonces el estudio de la teología es delicado es delicado porque porque una teología mal estudiada arruina esta vida y la futura de ese tamaño es pero entonces cómo es la verdadera teología ya sabemos que yo no puedo encerrar a Dios en un laboratorio yo no puedo poner a Dios bajo el microscopio entonces cómo llego a conocer a Dios a este respecto vamos a dar dos explicaciones una relativamente reciente que me gusta mucho y considero muy útil y otra bastante antigua y que tiene que ver con santo Tomás o sea cómo miraba santo Tomás a la teología de hecho ese es el tema que él estudia en la primera cuestión de la suma en la primerita primera cuestión de la suma y en el primer artículo de la suma bueno entonces tenemos que hablar aquí sobre qué es la revelación y tenemos que hablar aquí sobre cómo la teología estudia a partir de la revelación porque propiamente la teología no estudia a Dios directamente por supuesto que en su intención sí pero su objeto inmediato de estudio pues no es Dios es que es la revelación es decir la gran diferencia entre la filosofía y la teología no es la capacidad de pensamiento porque evidentemente nosotros necesitamos razonar tanto en filosofía como en teología la gran diferencia es que en teología razonamos a partir de a partir de a partir de qué a partir del dato revelado dato revelado y dato transmitido porque a nosotros la revelación nos llega transmitida el verbo para decir transmitido es el verbo para didomi que es de donde viene la palabra paradosis que es la palabra que se traduce por tradición entonces la teología parte de la escritura y la tradición la revelación y cómo esa revelación ha llegado a nosotros a través de qué testigos y luego esa tradición es la tradición o esa transmisión de la fe es a través de una comunidad y en esa comunidad hay unos testigos privilegiados de los cuales nos habla la misma Biblia Dios resucitó a su hijo entre los muertos e hizo que se apareciese no a todo el pueblo sino a los testigos elegidos de antemano por él a nosotros ese nosotros son los apóstoles y esos apóstoles tienen autoridad y esa autoridad es la que a lo largo de los siglos es lo que le llamamos magisterio entonces la teología se construye a partir de esa especie de triple raíz la sagrada escritura la tradición y el magisterio así hacemos teología pero hay que hablar entonces de la revelación la revelación no es un dictado por favor aunque solo sea una frase que nos quede clara de esta conferencia la revelación no es un dictado la revelación como la entiende la fe cristiana no es un dictado la constitución Dei Verbum nos dice expresamente que los agiógrafos es decir los que escribieron los textos sagrados obraron como verdaderos autores y eso significa que tenían posibilidades que tenían talentos pero que también tenían limitaciones yo no voy a aprender de la sagrada escritura yo no voy a aprender astronomía ni biología ni historia yo no voy a aprender esas cosas porque en esas cosas los autores sagrados hablaron con lo que ellos tenían en el conocimiento de su tiempo por ejemplo ellos pensaban que había como una bóveda y encima de esa bóveda había agua había aguas superiores y aguas inferiores y la obra de la creación es la separación de las aguas superiores de las aguas inferiores y el diluvio fue como un aplastamiento se acabó se acabó ese espacio de vida porque hay demasiado pecado se acaba todo ese espacio bueno nosotros no pensamos de esa manera nosotros no pensamos que la tierra o la vida está metida así como en una especie de gigantesca burbuja de aire rodeada de agua para arriba y abajo pero es que yo no voy a la Biblia a aprender ciencia yo no voy a la Biblia a aprender historia con la cosmovisión que ellos tenían con la mirada que ellos tenían sobre el universo ellos dijeron verdades muy profundas verdades que atañen a nuestra salvación entonces la mirada de ellos es al mismo tiempo profunda en lo que atañe a nuestra salvación y es insuficiente en lo que atañe al conocimiento científico que ellos tenían yo no voy a estudiar anatomía con la Biblia la Biblia no me va a enseñar sobre eso la Biblia me va a enseñar sobre otras cosas que son mucho más importantes por supuesto porque son las que tienen que ver con nuestra salvación según todo eso ¿qué es la revelación entonces? esa pregunta es muy difícil ¿qué es la revelación? ya hemos dicho lo que no es no es un dictado hay una religión distinta de la nuestra que sí cree que la revelación es un dictado el Islam para los musulmanes el Corán fue dictado fue dictado por Dios a través del arcángel San Rafael es San Gabriel San Gabriel le dio un dictado en árabe a Mahoma Mahoma pone por escrito esos textos y esos textos son la palabra dada por Alá por eso muchos musulmanes creen que el Corán no puede ser traducido porque no puede ser traducido pues porque si lo traduces ya no va a estar en árabe que fue lo que dijo lo que hizo Alá entonces si vas a estudiar en serio el Corán tienes que aprender árabe porque Dios habló en árabe dictó el Corán en árabe ese es el Corán nosotros no pensamos así nosotros miramos la revelación como una luz esta es la palabra fundamental una luz que llega al corazón y a la inteligencia de algunas personas y es una luz que les da una capacidad para leer la realidad presente pasada y futura desde la perspectiva de Dios y esa luz es la que les permite a ellos escribir y que fue lo que ellos escribieron ellos escribieron lo que ellos entendieron y en lo que ellos entendieron había imperfecciones pero había también perfección lo perfecto dentro de lo que ellos escribieron es lo que ataña a nuestra salvación por favor es importantísimo en esto volver al texto de Dei Verbum Concilio Vaticano Segundo lo que se dice en Dei Verbum es tan luminoso por ejemplo sobre el tipo de verdad que nos da la revelación ya dijimos la revelación no me va a dar la verdad sobre la historia pero es que la historia no es lo más importante en la vida humana ni la biología tampoco ni la astronomía tampoco lo realmente importante para la vida humana es la verdad que ataña a nuestra salvación y esa verdad es la que la Biblia enseña de manera inequívoca y sin error entonces la revelación es como una gracia una luz que recibe el agiógrafo y que le permite escribir poner por escrito aquello que ataña a nuestra salvación por eso el papel de los agiógrafos los que han escrito los textos es fundamentalmente un papel de testigos y por eso el lenguaje de la Biblia no es un lenguaje objetivo ni es un lenguaje subjetivo sino es un lenguaje intersubjetivo a ver tratemos de entender eso que nos va a ayudar mucho el lenguaje objetivo es el lenguaje propio de la ciencia del derecho de las matemáticas cuando se nos dice por ejemplo que al nivel del mar el agua limpia hierve a 100 grados centígrados ese es un hecho objetivo el hecho objetivo no requiere ninguna aceptación de mi parte a mi me puede gustar o no gustar que el agua hierva a 100 grados pero así va a suceder ese es el lenguaje objetivo el lenguaje subjetivo es el propio de la fantasía entonces un genio como Miguel de Cervantes crea un personaje crea un personaje varios personajes de hecho Quijote Don Sancho la molinera aquella el no sé cuántos y entonces todos esos personajes todos esos personajes pues provienen de la fantasía de él si yo llego a España si yo soy un extranjero llego a España y digo mira yo quisiera visitar la tumba de Sancho pues eso va a causar risa bueno no faltará el que se la muestre ¿no? y le cobre 15 euros pero pero pues es una fantasía la Biblia no es ni objetiva ni subjetiva la Biblia tiene el carácter de testimonio ¿y testimonio qué es? es el lenguaje que utilizamos cuando intentamos reproducir en otra persona lo que nosotros hemos recibido eso es maravilloso voy a repetirlo porque es de las frases más importantes de esta reflexión el lenguaje intersubjetivo que es el lenguaje bíblico es el lenguaje que utilizamos cuando tratamos de reproducir en otra persona lo que nosotros hemos vivido por consiguiente ese lenguaje tiene una base objetiva pero no se expresa de manera objetiva ejemplo ¿cuántos israelitas salieron de Egipto? según el texto sagrado creo que dice 800 mil o 600 mil es una cifra así bueno esos fueron los que salieron de Egipto vamos a suponer y me disculpo por no tener aquí la cifra el censo exacto vamos a suponer que dice 600 mil salieron 600 mil israelitas de Egipto entonces yo me hago esta pregunta ¿quién los estaba contando? porque contar 600 mil personas no es fácil fueron 600 mil o fueron 598 mil 300 o fueron 601 mil entonces la Biblia no me va a dar un número exacto sobre eso pero es que eso no es lo importante a través de ese número la Biblia está tratando de reproducir en mí lo que vivieron aquellos que estuvieron en ese momento se parece a lo que dice un salmo caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha ¿qué quiere decir eso? está tratando de reproducir en ti la certeza la confianza que vive la persona que escribió eso la persona que escribió eso siente una defensa de Dios siente una confianza en Dios supremamente vigorosa muy robusta y esa persona escribe mira aunque caigan mil a tu izquierda diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará es el salmo 91 no te alcanzará ¿qué está tratando de decir ese texto? está tratando de reproducir en ti la certeza de cómo esa persona se ha sentido defendida por Dios ahora esa persona se ha sentido defendida por Dios ese es un hecho objetivo sí pero con su lenguaje lo que trata de hacer es reproducir en ti esa misma certeza o sea que la Biblia no es fantasía si no tuviera una base objetiva sería pura fantasía y esto conecta con lo que decíamos de Cronos y Gaia en nuestra conferencia anterior la diferencia entre el relato bíblico y la mitología griega o azteca o muisca o la que sea la diferencia es que los relatos bíblicos tienen una base objetiva y desde esa base objetiva nos dan una verdad que ataña a nuestra salvación pero la base objetiva no es lo más importante hay un ejemplo que siempre doy para tratar de explicar esto imaginémonos un niño que vuelve de la escuela a su casa la mamá ve que el niño entra muy alterado como nervioso y le pregunta ¿qué te pasa hijo? y él dice pues pues venía para acá y yo estaba en la ruta del bus del bus escolar y ahí en la autovía había un accidente y estaba ardiendo un bus y la gente gritaba y llegaron los bomberos y llegó la guardia civil y llegó una cantidad de gente claro eso explica porque el niño está nervioso fue muy grande fue muy grave había como 80 policías analicemos lo que el niño está diciendo seguramente no eran 80 policías eran 22 pero cuando el niño dice 80 policías la mamá entiende algo que es más importante que la cifra exacta ¿qué es lo que entiende la mamá? porque luego la mamá ve las noticias preocupada por lo que le contó el niño y entonces en las noticias porque es la noticia del día se cuenta ahí que entrevistan al jefe de policía y dice pues hemos enviado tales unidades un total de 22 policías entonces no fueron 80 fueron 22 entonces la mamá va donde el niño y le dice pedazo de mentiroso no eran 80 eran 22 la mamá no hace eso ese número claramente exagerado del niño trae una verdad y es la verdad del impacto que ese hecho tuvo en él o sea que la Biblia habla de hechos reales junto con el impacto que produjeron esa es la clave y eso es lo que llamamos lenguaje intersubjetivo la Biblia habla de hechos reales sí pero hechos reales unidos al impacto que produjeron a la mamá para qué le sirve que el niño diga 80 a través de ese número la mamá está entendiendo algo claramente mi hijo ha quedado ha quedado muy golpeado por esto claramente está muy traumatizado y de acuerdo con lo que ella ve en su hijo pues toma acciones seguramente lo abraza le habla suavemente le dice mira pues bendito sea Dios que parece que no hubo heridos graves en eso si fue muy serio trata de consolarlo ella no necesita un reporte que diga cuántos galones de gasolina ardieron ella no necesita un reporte que diga de qué año eran las máquinas de bomberos ella no necesita un reporte que diga el número exacto de policías a ella le interesa el impacto que todo eso tuvo en su hijo eso es lo que a ella le importa y eso es lo que le da el relato del niño y cuando vimos eso dice el niño un niño pequeño nos pusimos muy nerviosos en el bus y todos nos pusimos a llorar pues eso tampoco es cierto todos no estaban llorando estaba llorando una tercera o una mitad de los niños otros no estaban llorando no todo el mundo es igualmente impresionable pero a la mamá le sirve que el niño diga todos estábamos llorando porque todo eso le cuenta a ella qué fue el impacto que tuvo ese acontecimiento lo mismo hay que aplicar para muchas cosas en la biblia todo tiene una base real pero lo más importante no es la base real cuantificada lo más importante es la base real junto con el impacto que eso produjo entonces se equivocan los que tratan a la biblia como si fuera pura fantasía como si fuera un libro de historietas pero también se equivocaría uno o se equivocan los que pretenden mirar a la biblia como si fuera un libro de estadísticas ustedes saben que hay gente que ha tratado de deducir la edad del mundo a partir de la biblia sumando la edad de este más la edad de este más la edad de este entonces la biblia según eso nos estaría contando que hay algo menos de seis mil años entre el origen y nuestro tiempo y la cuenta oficial del judaísmo es esa el judaísmo cuenta los años así seguramente la mayor parte de los judíos no creen que el mundo tenga apenas cinco mil y tantos años pero digamos de una manera de adhesión cultural y política ellos siguen utilizando esos años entonces la revelación es una gracia una luz que llega a la mente al corazón de unas personas y que les permite mirar acontecimientos reales y plasmarlos en un lenguaje que quiere reproducir en nosotros lo que ellos vivieron algunos de esos acontecimientos no dan margen para mucha interpretación singularmente los relatos de la resurrección ese es el mejor ejemplo ¿a qué me refiero? hay gente que apoyándose en lo que he dicho de la realidad y la interpretación hay gente que dice mira pues la verdad es que la resurrección física de Cristo no es lo más importante la resurrección física de Cristo no es lo más importante dices tú porque tenemos un relato que dice que él comió delante de ellos y lo dicen dos textos distintos en el evangelio de San Lucas dice que Cristo les habló y les dijo ¿por qué surgen dudas en su interior? un fantasma no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo tienen algo de comer le dan un trozo de pez asado y dice y lo comió delante de ellos y luego en los hechos de los apóstoles Pedro dice nosotros hemos comido y bebido con él después de que resucitó entre los muertos toma esa frase nosotros hemos comido y bebido con él después de que resucitó entre los muertos y ahora dime ¿cómo puede interpretarse esa frase si no hay resurrección física? o aquella gente eran todos unos tontos que no sabían para qué sirve el lenguaje o Pedro estaba mintiendo abiertamente y lo mismo muchos otros entonces en la Biblia tenemos al mismo tiempo acontecimientos e interpretación de los acontecimientos pero la interpretación no es una negación ni una fantasía voy a hacer el contraste entre la resurrección y la multiplicación de los panes eran cinco mil hombres cinco mil sin contar mujeres y niños ¿quién los contó? o eran cuatro mil novecientos setenta o eran cinco mil cien ¿quién los contó? lo importante no es eso lo importante es que hubo un acontecimiento y que ese acontecimiento produjo ese impacto un acontecimiento un hecho real entonces viene la discusión bueno pero si hubo milagro no hubo milagro ¿se multiplicaron o no se multiplicaron los panes? porque como hay tantos que están interpretando eso siendo mezquinos con Cristo lo interpretan como que no que era una lección de compartir el texto bíblico no da para eso el texto bíblico presenta esta pregunta en una de las versiones porque ese milagro está en los cuatro evangelios una de las versiones dice despídelos para que vayan y compren alimento despídelos para que vayan y compren compren si van a comprar es que no tienen entonces este es un equilibrio muy delicado la Biblia no es una transcripción de lo que sucedió pero la Biblia tampoco es una fantasía ajena a lo que sucedió el mejor ejemplo es el del niño accidente hubo y fue un accidente grave los números las descripciones pueden variar todos nos pusimos a llorar no es cierto literalmente no es cierto pero si es cierto lo que produce ese relato en ti o sea tú de ver la escena en tu mente de todos estos niños asustados en el bus viendo como arde el otro vehículo y como llegan bomberos y guardia civil y todo el mundo eso es lo que de eso es de lo que se trata entonces la revelación es fundamentalmente que testimonio esa es la idea fundamental es testimonio a partir de acontecimientos reales testimonio que se cuenta con aquellas palabras que palabras las palabras que son guiadas por Dios para producir en nosotros lo mismo que vivieron esas personas una de las razones por las que me gusta tanto el ejemplo de ese niño que siempre lo cuento en todas partes es porque nos muestra que el lenguaje intersubjetivo es un lenguaje que nosotros también utilizamos de hecho hay países yo destaco desde mi punto de vista a México este país España que están llenos de exageraciones la gente habla con exageraciones todo el tiempo y hablan con exageraciones para hacerse entender mira llegamos y era que no cabía un alfiler quiere decir que si alguien hubiera llegado ahí no cabía un alfiler hombre si cabía pero estás diciendo para que el otro entienda esa es la Biblia la Biblia es así la Biblia te da las expresiones para que tú entiendas lo que la otra persona vivió y así con muchas otras cosas entonces esa es la revelación un don de Dios que permite leer acontecimientos reales y expresarlos de tal manera que tengan un impacto permanente semejante al de las personas que lo vivieron la interpretación no anula la realidad hay una base de realidad una base de verdad pero el tamaño de esa base o la característica de esa base no es lo que más nos importa pero si resucitó Lázaro mira tienes que falsear el texto tienes que atacar el texto para negar la resurrección de Lázaro porque es que hay una expresión que no deja dudas ya yede ya yede esa expresión o es mentira o es verdad no hay otra posibilidad entonces por supuesto que hay resurrección que la podríamos llamar revivificación porque Lázaro volvió a esta vida para distinguirla de la resurrección como acontecimiento único e irreversible entonces entonces ahí tenemos que es lo que hace la teología la teología se acerca a la revelación toma estos testimonios los recibe de la tradición recibe las clarificaciones las claridades que le da el magisterio y a partir de ahí habla esa es la teología pero nos falta comentar sobre lo que veía santo Tomás a qué nos referimos bueno lo que hemos dicho en la suma la idea fundamental con la que uno debe quedarse es que para santo Tomás solo hay un teólogo esta es la manera más fácil y más bonita de expresarlo para santo Tomás solo existe un teólogo y ese teólogo es Dios el sujeto de la teología el teólogo el que hace teología es solamente Dios solamente Dios conoce realmente lo que hace solamente Dios se conoce a sí mismo ahora bien entonces nosotros nosotros que somos nosotros cuando estudiamos teología que es lo que hacemos bueno se complementa con lo que hemos dicho la revelación a partir de la revelación que Dios ha dado nosotros queremos acercarnos al conocimiento que Dios tiene de sí mismo que cosa tan linda esa a partir de la revelación que nosotros lo recibimos a través de tradición y la recibimos bajo la guía del magisterio a partir de la revelación así recibida nosotros que hacemos pues nosotros lo que hacemos es acercarnos acercarnos al conocimiento que Dios tiene de sí y según santo Tomás nuestro acercamiento principal es ante todo entender lo que Dios no es de Dios en frase famosa dice Tomás más sabemos lo que no es que lo que es porque nosotros lo único que tenemos para construir la teología es la revelación que recibimos en la tradición bajo la guía del magisterio pero cuál era el sentido cuál era el sentido más profundo qué significa yo soy el que soy qué significa hay más de cien interpretaciones de esa frase nosotros no tenemos no tenemos una certeza absoluta sobre lo que Dios es sabemos que él es pero quién es no lo tenemos en una certeza absoluta eso no significa que estemos confundidos porque también sabemos lo que no es entonces una parte inmensa inmensa de la teología es aprender lo que Dios no es si alguien me dice que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son en realidad una sola persona que se presenta distintos modos yo le puedo decir a esa persona lo lamento pero te perdiste esa no es nuestra fe o sea que la teología nos ayuda a discernir y nos ayuda a conocer pero sobre todo nos ayuda a conocer por exclusión si alguien me dice hay cosas que yo creo que ni Dios sabe ya te equivocaste no es así no es así entonces la teología nos da un conocimiento útil y ese conocimiento útil nos ayuda sobre todo a rechazar los errores en una cantidad de expresiones también nos ayuda a saber en positivo quien es Dios y como es Dios pero todas esas frases en positivo como yo soy el que soy o yo soy el buen pastor todas esas frases son frases infinitas infinitas yo puedo pasarme la vida entera meditando y adorando el misterio de que Dios es mi padre entonces si yo digo mira yo ya sé quien es Dios Dios es mi padre lo único que eso me dice es que te cansaste te cansaste porque es que Dios es mi padre es una frase para caminarla y hay que caminar esa frase toda la vida hasta llegar a la eternidad y a la hora de la muerte invocarlo como padre y después de la muerte saber un poco mejor mucho mejor que significa que Dios es padre yo ya sé que Dios es mi amigo que Dios es el buen pastor que Dios es mi salvador y tú ya sabes lo que es la salvación de verdad ya lo sabes porque si no sabes lo que es la salvación entonces te falta todo por aprender entonces puedo dedicar toda mi vida y una congregación que se llama así del divino salvador puedo dedicar toda mi vida a ver que significa que Dios es salvador y por eso la teología cumple una función de purificación y una función de contemplación la función de purificación es rechazar lo que no corresponde si alguien me dice que en la eucaristía permanece el pan está Cristo pero también permanece el pan yo le digo no entonces la eucaristía cumple una función de purificación que significa aquí discernimiento pero también tiene una función de contemplación porque luego él dice yo soy el pan de vida cuántas horas puedo yo meditar cuántas horas puedo yo adorar que Cristo es el pan de vida que ha bajado del cielo toda mi vida y después de que se acabe toda mi vida falta todo entonces la teología en realidad sólo la tiene Dios sólo Dios es teólogo nosotros somos perpetuos discípulos que recibimos del estudio teológico dos grandes bienes una capacidad de discernimiento para mantenernos en la fe verdadera y una capacidad contemplativa para crecer en esa verdad sin que tenga límite visible porque no hay límite visible de eso esa es la teología a eso dedicó la vida santo Tomás en nuestra siguiente sesión vamos a hablar sobre cómo ve la relación entre razón y fe y cómo esa relación aparece en la Suma Teológica gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Gracias.